A más de cuatro meses que se estableció la alerta volcánica en Amarillo Fase 3, el Centro Nacional de Prevención a Desastres informó que el Comité Científico Asesor del volcán Popocatépetl determinó reducirla a Amarillo Fase 2, lo anterior debido a que la actividad actual y prevista del volcán Popocatépetl registra escenarios que coinciden con los complementados en el nivel de alerta Amarillo Fase 2, entre ellos erupciones freáticas o magmáticas de explosibilidad baja a intermedia, explosiones leves o moderadas que lanzan fragmentos en el entorno del cráter, lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones del entorno y en algunas ciudades más lejanas, así como la posibilidad de flujos piroclásticos y de lodo que no alcancen poblaciones. La Coordinación General de Protección Civil señala que no existe bajo los actuales y previstos niveles de actividad un peligro inminente para la población fuera del radio exclusivo de 12 kilómetros alrededor del cráter, este cambio de alerta de Amarillo Fase 3 a Fase 2 no significa que la actividad del volcán haya terminado, ya que en cualquier momento podría volver a incrementarse por lo que es indispensable mantener el radio de seguridad de 12 kilómetros, es decir que personas no autorizadas en el área deberán salir del perímetro. Cabe mencionar que desde el 16 de abril se determinó elevar el nivel del semáforo de alerta volcánica de Amarillo Fase 2 a Fase 3 debido a que meses atrás se había presentado una tendencia a incrementar su actividad y el 13 de abril se registraron episodios de crecimiento del domo de lava en el interior del cráter. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión